Me cancelaron por un cliente, te dejo el video de actúe bien o mal, ¿qué opinas? Miren, lo primero que yo voy a decir es que para un hombre es difícil asimilar esta vaina de que el cliente siempre tiene la razón. Una gente que se acerca a ti como se acercó ese león ahí, de manera agresiva, intimidante y prepotente. Y tú tienes que asimilar que el cliente siempre tiene la razón y quedarte de brazos cruzados. Cuando tú cruzas una línea y le acercas a una persona tanto, literalmente tú estás creando una situación, un problema, porque tú no sabes la reacción del otro. Ese muchacho fue despedido de su trabajo, lamentablemente. Él actuó de manera correcta, en todo momento mantuvo la cordura y no se dejó arrastrar de las provocaciones de este cliente. Un cliente de nacionalidad venezolana, aparentemente. Mis amigos venezolanos, que tengo muchos, tengo muchos amigos venezolanos, pero tienen un pequeño detalle ustedes. Y es ese nivel de prepotencia que tienen, esa agresividad. Tienen que bajarle un poquitico a eso. Ese que está ahí se salvó porque ese muchacho estaba cuidando su trabajo y no quería perderlo. Si no, probablemente le hubiese dado un tabanón que todavía estuviera por ahí interno. Hay que bajarle un poquitico a la agresividad y a la prepotencia. Y a creer que usted puede hacer lo que le dé su gana cuando usted es un cliente en un lugar. Ese muchacho cuidó su trabajo, pero lamentablemente la administración lo despidió. Cuando él simplemente estaba echándose para atrás frente a la agresión de este cliente. Eso no se hace. Evite ese problema. Usted no sabe cómo el otro puede reaccionar. O sea, no se crea que porque usted es un cliente, puede abusar de un empleado por ahí en la calle. Porque usted es un cliente y ese empleado tiene que cuidar su trabajo. Hay gente que ni siquiera ellos mismos se cuidan. Que te agarran y te dan bien. Para que traiga y para que lleve. Gracias.